... Tal vez lo que yo tenga que decir es cómo ha sido para atrás, porque yo digo desde que me senté, por primera vez con espíritu de colaboración, me tuve mucho la sensación de estar como entrampada, como diciendo estoy de acuerdo pero de esta manera no. Y la mayoría de esas veces funcionó, el de esta manera no, porque yo no creo que el fin justifique los medios. De modo que me da una enorme tristeza porque en nombre de la democratización de una ley de la dictadura se ha cancelado lo que es el Instituto Madre del Congreso. Yo me siento violentada porque no he sido escuchada, no se nos permitió el debate. Entonces este atropello yo no lo quiero convalidar, no quiero... ...entonces me da tristeza irme, pero tampoco quiero convalidar porque no creo que el fin justifique los medios. ¿Cómo crees que van a ser visualizados los candidatos cordobeses después de las próximas elecciones? Yo no hago ningún tipo de especulación de tipo ni electoral ni nada. Tal vez, es decir, estos días anteriores fueron muy violentos y hoy yo me senté con una gran tranquilidad de conciencia y me dije a mí misma lo único que da serenidad es cuando uno está con sus convicciones. Yo no tengo que probarle a nadie que soy una militante de la libertad y si le digo el humor, en Brasil le llaman a esto el patrullaje ideológico. ¿A cuál es el acuerdo? ¿Usted cree que hay entre muchos sectores de Córdoba, entre ellos muchos intelectuales de las universidades y la postura que usted ha tomado? Yo no tengo postura, tengo ideas. Me gustaría debatir las ideas. Yo las fundamento. Y me parece que la tarea de los intelectuales, precisamente por trabajar con las ideas, hay que debatirlas. Las ideas no se combaten, se debaten. Mira, tal vez lo primero que tenga que decirte es que porque eres joven es probable que ignores todo lo que yo tengo hecho como conducta de vida, como compromiso periodístico. Yo he sido sacada de los grandes medios por independiente y no ando llorando por los rincones porque esa es la condición número uno de un periodista, su independencia. Y solo con independencia uno construye credibilidad. Dicho esto, yo también he trabajado muchísimo, pero desde hace muchísimo tiempo, inclusive con muchas de las organizaciones de los 21 puntos, que entregamos un documento cuando asumió Kirchner para pedirle que hiciera del canal público finalmente un canal democrático, efectivamente público y no de gobierno que se convierta, como ha sido siempre en nuestro país, en esta larga tradición de confundir gobierno con Estado. No fuimos escuchados. De modo que yo no tengo que probar mi compromiso ni tengo que descalificar a nadie para fortalecer mi argumento. De corazón, de corazón me gustaría estar equivocada. Pero cuando veo de la forma como se ha cancelado el debate, el debate en el Congreso, porque los foros que fueron la mejor energía puesta de las universidades, de las organizaciones, si sos honesto te vas a dar cuenta que eso fue encuentro de personas que en general pensaban todos lo mismo. Yo no vi nunca en los foros los diferentes sectores. A mí no me han invitado a los foros. Entonces, para responderte lo que dice, yo soy legisladora, tengo que ser prudente y represento a la ciudadanía por convicción, porque creo que cuando hablamos de libertad de expresión hablamos de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos hablamos del sistema democrático. Y cuando se cancele el debate, cuando una ley que estuvo seis meses dando vuelta, enriquecida con los debates, con los foros, no llega al Congreso, no se le da el mismo tiempo, se nos atropella, se la impone. La cuestión es sacar la ley sí o sí. Entonces, ahí yo ya no puedo, el que tiene que dar estas explicaciones no soy yo. Porque la baja de credibilidad que tiene por un lado la prensa y por el lado el Congreso, esos son temas que hay que debatir. Hay una gran confusión entre lo que significa, cuando uno hace esta defensa, yo no estoy defendiendo ningún monopolio, porque los monopolios se regulan con leyes comerciales que nuestro país tiene. Acá se mezcló la tecnología con un tema de contenidos, que si vamos a consagrar los 21 puntos, que no son otra cosa que principios, que están en todos los tratados internacionales de derechos humanos, que ninguna ley del Congreso puede contradecir. Entonces, yo celebro y agradezco la energía de todas las organizaciones sociales que han puesto el tema en debate. Porque yo creo que más importante que una ley es que finalmente nos apropiemos como cultura de lo que son los valores democráticos. Por supuesto que las cooperativas, por supuesto que las radios comunitarias tienen que ser protegidas, tienen que ser garantizadas. Yo no estoy poniendo en cuestión esto, estoy poniendo en cuestión que el nombre de democratizar una ley de la dictadura se ha cancelado al Congreso. Lo cual es una confesión del carácter autoritario y antidemocrático que tiene este gobierno en relación al Congreso. ¿Existe libertad de prensa, existe libertad de expresión, existe ese trabajo tranquilo y arduo de búsqueda de fuentes y periodísticas que necesita la política para un discurso mucho más crítico? Existe libertad de decir y está cancelado el acceso a la información. Porque si definimos que la prensa, su función, es de mediador entre el poder, entre el Estado y la ciudadanía, le corresponde a la prensa, le corresponde a los periodistas decirle a la ciudadanía qué hace el gobierno con sus dineros, qué se hace en el Estado, cuáles son las políticas del Estado. De modo que el acceso a la información no es solo, es un derecho de la ciudadanía, pero es una obligación de los gobernantes. Y este es un gobierno que ha cancelado... Es una línea editorial de muchos medios que concentran... Yo he sido periodista y siempre he sido independiente. ¿Por qué voy a dudar que se puede ser independiente si yo tengo 30 años? Porque, por ejemplo, la voz del interior, muchas de las entidades de la ley de la difusión y por periodistas dentro de ese medio nos dijeron a nosotros que hay muchas de las informaciones que son guardadas. Se tiene un nivel de expresión y se tiene una línea editorial. Bueno, eso tienen que pelear los periodistas. Cada periodista tiene que pelear porque es ahí donde se pelea la libertad. La libertad se pelea en la redacción peleando con el editor cuando no nos quieren publicar algo. No soy ingenua en relación a lo que pasa en las redacciones por causa de las relaciones que han tenido los gobernantes a lo largo de la democracia. No, yo no he bajado la voz nunca porque mi preocupación es que haya libertad de expresión que es un valor que tienen que consagrar los gobernantes. No es un gobernante buenito que nos concede el derecho a decir. Hay derecho a decir, hay libertad. Lo que nos falta hasta podemos decir que vemos a la libertad amenazada. Lo que falta es que tengamos una prensa creíble, independiente. Y esto se construye como se construye la democracia. Y esto se construye como se construye la democracia. La democracia. Gracias por ver el video.